Durante su gira de trabajo por el municipio de Nicolás Ruiz, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó más de 600 mil pesos en apoyo a 652 campesinos de bajos recursos, cuyos cultivos de maíz sufrieron daños por las inclemencias climatológicas. Y el objetivo que tenemos con este apoyo es que los productores de Nicolás Ruiz puedan invertir este recurso en tener una mejor producción, que puedan invertir en este recurso en tener mejores cosechas y que este recurso les sirva para apoyar a sus familias. El mandatario estatal señaló que este año se tiene contemplado una producción superior a 1 millón 300 mil toneladas de maíz, de las cuales 800 mil se comercializan. Por ello, ha instruido que se gestionen alianzas con las principales organizaciones compradoras para que el precio de sus cosechas tenga el valor que realmente merece. Posteriormente a este encuentro con productores, el gobernador recorrió la obra del Centro de Salud con servicios ampliados para constatar personalmente los avances que registra, así como el equipo con el que cuenta, y se comprometió a agilizar su construcción para que pueda brindar los servicios de salud a la ciudadanía. Finalmente, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las principales calles del barrio Emiliano Zapata. Esta obra vial requirió una inversión mayor a los 2 millones de pesos, solventados por el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y favorecerá directamente a sus habitantes. 10 Noticias